Bueno, voy a ir a jugar al tenis, un tornito Voy a pardar, pero no importa El tema es jugar y divertirse Y acá les voy a mostrar un cartel nuevo Que no tiene más de una semana Porque yo paso habitualmente por acá Y han puesto un cartel Un cartel de dimensiones medianas Pero con los colores partidarios, por supuesto Del partido radical Ahora voy a jugar al partido al tenis Y después cuando pase de vuelta Voy a hacer una pequeña nota Y no sé si voy a alcanzar a poner una calcomanía Porque resulta que está muy alto Si da propósito de reposición alto ¿Por qué lo puse tan alto esta vez? Si es más fácil ponerlo abajo Vamos a hacer lo posible Y si no puedo ponerlo, tal vez sea el momento De hablar con la directora Director de la institución Y explicarle bien un poco cuál es el día Que sea topar bien Vine desde el partido Bueno, como les dije Sabía que iba a perder Estoy en una categoría que es mucho mejor Que lo que yo juego Estoy jugando en cuarta Y yo debería jugar en quinta Y así todo Bueno, en quinta también No sé si logro mi mejor performance Pero bueno Acá estoy con el cartel De esta obra pública mini Que son de 15 días Cada vez la hacen más corta O sea, buscan cosas pequeñas para hacer Para que justifique poner un cartel De estas dimensiones Y color rojo en un colegio Donde supuestamente los alumnos Están educándose en educación cívica Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a tratar de explicar un poquito el concepto Tengo mucho que decir Uno piensa realmente un montón Cómo estamos como sociedad Y cuáles son las pequeñas acciones Que perjudican justamente Que la sociedad crezca y se desarrolle bien Fundamentalmente es No respetar El artículo Tal vez para mí Básico, fundamental De la Constitución Que es el artículo 16 Donde dice que todos somos iguales ante la ley A ver, yo admiro al norteamericano Al cine norteamericano Que transmite en sus películas La mayoría de las películas Muchas películas Desde las películas de vaqueros O superhéroes Transmiten el valor De que un individuo puede vencer A cualquiera Sea una banda delincuente Sea un monstruo Sea quien sea Y eso los norteamericanos se lo creen Y de alguna forma lo aplican en su vida Le ponen un freno a los políticos No será perfecto Pero lo hacen Bueno, yo lo que voy a hacer ahora Es actuar O sea, yo creo que No pierdo Estoy ganando Porque estoy actuando En base a lo que es mi conciencia Entonces voy a poner Como hago siempre El logo radical Para que signifique Que los jóvenes son los mismos Y una normativa De cuáles son los tamaños Del cartel Que tiene que ser de 70 por un metro En blanco y negro Así que bueno Voy a ver si me puedo subir No va a ser fácil Pero bueno Corro los riesgos Así que voy a dejar la cámara acá Y ahora Vamos a hacer el proceso Acá tenemos el monto Un millón de pesos Con 40 centavos Importante 40 centavos Quince días ¿Sí? Vamos a ponerlo bien Para que no Sea fácil sacar Excelente Y hasta podría poner Una leyenda Pero bueno Yo creo que es suficiente El tema es el siguiente Con la educación ¿Qué pasa con la educación? Está manejada por el Estado Y todos los recursos Vienen En base a la Al presupuesto De educación Pero ¿Qué pasa? Hay una manipulación Tremenda El Estado Hace lo que quiere Le da una escuela A otra no Le da La propuesta De implementar El sistema De vouchers Permite que Los directivos Con los padres Logren Generar El capital Necesario Para hacer las obras Y hacer lo que realmente Necesitan Y aparte Tomaría una autonomía Mucho mayor En función de que Las escuelas públicas Podrían ser hasta mejores Que las privadas ¿Por qué? Porque todo depende Del recurso humano Que se tiene adentro Que es lo importante Estoy muy feliz De poder competir Estoy compitiendo Con el mal Estoy compitiendo Contra el Estado Contra los políticos Y ellos No quieren competir ¿Quién ganó? Que sea todo para bien Tanto lo bueno Como lo malo Que sea todo para bien No 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 Gracias.